Vamos a hacer una segunda demostración didáctica al ejercicio que estamos haciendo de modulado en la figura humana para generar carnaciones con la técnica de conté sanguina y blanco de creta. Quisiera, antes de continuar con nuestro modelo, poder ejemplificar en este otro boceto de mi libreta de bocetos, algo que no tenemos que hacer. Les recomendé que trabajemos pedacito por pedacito y especialmente de adentro hacia afuera, que no remarquemos la línea del contorno, que lo que nos delimite el volumen sea el tono, no la línea. Este es un ejemplo en este ejercicio, o sea, no es que no se pueda hacer en la técnica, pero en este ejercicio no, porque este ejercicio nos está pidiendo observación anatómica y de luz y sombra. Ahora, es hacer grandes planos, como este que estoy haciendo aquí, por ejemplo, o este que estoy trazando aquí, es muy amplio, es muy amplio y no me está dando detalle. Por otro lado, las luces las vamos a poner al final, aquí yo apliqué un poco de creta blanca para que viéramos cómo funciona, pero la creta blanca la vamos a poner al final para que no se mezcle con el sanguina, compañeros, efectivamente, no se mezcle. Que aprovechemos que el sanguina tiene una degradación tonal. Entonces, si yo hago grandes planos, que es lo que he estado observando en algunos de ustedes, perdemos esa observación de determinados detalles finos, tanto de claro oscuro como de músculos. Entonces, en este momento estos trazos no son recomendables. Bien, por lo mismo vamos a hacer, vamos a continuar con una pequeña, con la segunda parte de la demostración. Estamos diciendo que vamos de arriba hacia abajo. Yo estoy dejando aquí el brazo, pues voy a regresar al brazo y creo que también parte del hombro. Porque bueno, aquí lo estoy dejando porque veo grandes blancos, grandes claros, pero no completamente. Yo estoy dejando los tonos claros, el color del papel, que es algo también importante. ¿Qué tonos vamos a dejar del color del papel dentro de nuestra figura? Bien, entonces voy a continuar. Voy a usar la puntita del conté. Con mucho cuidado, aquí observo mi modelo. Pero yo también aprovecho para, puedo seguir trabajando mi modulación. Veo que tengo aquí, aquí veo que tengo también un trazo. De lo que es el deltoides o el hombro. Y algo que quizá no hice énfasis es de difuminar con el pincel, que es muy parecido como si estuviéramos pintando, como si estuviéramos haciendo esfumatos. Vean. Aquí estoy haciendo un esfumato con el pincel. Vean. Y recurro al difumino. Para visualizar un poco más esta parte, observo. Debo de sentir que estoy tocando el modelo con mi difumino. Y respeto las áreas blancas. Claro, con mi pincel claro puedo, con el poquito pigmento que quedó, puedo sacar un gris muy tenue, ¿se dan cuenta? Muy tenue, muy tenue, casi no se ve, se dan cuenta que casi no se ve el lápiz que usé. Entonces, lo que me está delimitando el volumen de la figura es el tono. Con calma, no tengo que correr, no importa que no me dé tiempo en esta última clase, puedo trabajar de tarea mi ejercicio, pero... Igual, yo aquí estoy viendo ya blancos, pero todavía no se los voy a poner hasta el final. Precisamente para que pueda manipular yo mis grises, mi variedad de grises. Y no nada más tenga uno o dos grises, sino que pueda tener mínimo siete grises o más dentro del fonte. Y, por ejemplo, en este caso, puedo usar borrador para sacar una luz de manera sustractiva. Aquí, un poquito. Ahí, después, irá blanco. En esta ocasión lo voy a poner como demostración didáctica. Como es muy finito, no voy a usar la creta. Voy a usar el lápiz creta para poner el blanco. Esto con fines de demostración. De una manera sutil. Hasta ahí. Y, con un pincel seco limpio, lo voy a esfumar ligeramente. Aquí, aquí, voy a ver esta parte del brazo. Regreso a mí. Por ejemplo, yo aquí veo, tiene una sombra muy intensa. Estamos hablando de que voy de adentro hacia afuera. Con eso es suficiente. Uso otro pincel seco. Y empiezo a esfumar. Es muy parecido como cuando hago esfumato con óleo. Nada más que ahora estamos usando el pincel como un medio de difuminado en el dibujo con barra sanguínea. Se dan cuenta como estoy logrando un difuminado con muchos grises. Y estoy observando y veo que aquí entra una luz. Entonces, tengo que tener cuidado. Si yo pongo un, lo que les comentaba, un plano de sanguínea, me como estos grises. Me como estas luces que aquí están incidiendo. Que no es blanco. Es un gris claro. Que puede ser el color del papel. Entonces, yo respeto ese gris. Vean, con poquito, poquito, este, pigmento que puse en el área de la axila. Con eso estoy modelando. Con suavidad, con calma. No es de carrera. Esto es de paciencia y de observación. Vean. O sea, con poquito pigmento estoy haciendo mucho. Estoy modelando mucho. Si yo saturo, me es difícil lograr esa modulación. Regreso a mi difumino. Aquí me está pidiendo un poquito de más de sanguínea. Con ese poquito voy a modelar esta otra parte. Aquí estoy haciendo círculos para expandirlo. Vean. Luego recto. Y hace aquí una curva. Estoy respetando la luz, la claridad que aparece en el foco. Aquí está la parte envolvente. Abrazo, vean. Es más oscuro. Se está recomendando que demos una primera mano con las tizas, con las barras. Pero si en algún momento tengo que recurrir a la sanguínea con T en lápiz, pues lo puedo hacer como en este caso. Para las partes que tengo que generar cierta definición, cierto detalle. La aplico. Un poquito. Y regreso a el difumino con pincel. Vean. Vean qué bonito. O sea, es poquito. Si saturo yo no logro estos grises, estas escalas de grises. Me gusta mucho el pincel, cómo funciona. Lo traigo acá, vean. Y lo termino aquí de un gris muy, muy, muy claro. Vean. Aquí se necesitó esfumar un poco más. Uso el esfumino que es más rígido. Y pierdo esta parte aquí. ¿Vean? ¿Vean? Los grises están claritos. Despacito. Despacito. Aquí fíjense que no es blanco blanco. Vamos a usar este pincel que creo que tiene un poquito de sanguina. Vamos a usarla aquí. Es un tono muy, muy suave. Lo estoy aplicando con poca presión para que me defina el plano. Aquí puedo regresar porque me está pidiendo el valor o la fuerza de la línea para hacer esta separación de plano. La parte interna del brazo. Y esfumo ligeramente. Puedo regresar. Estoy viendo algunas intensidades más. Puedo regresar con mi lápiz. Estoy logrando ahí una degradación tonal. Aquí ya me comí un poco de claridad, pero de manera sustractiva uso mi borrador. Yo sigo modelando porque, ¿ya vieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Ahí vamos. Ahí vamos. Aquí sí necesariamente para los dedos necesito el lápiz. Este es otra marca de lápiz sanguina, que es el Rembrandt. Es más fino que el Conté, como pueden apreciar. Entonces me va a ayudar. Y también es más barato. Es la marca, ¿no? También me va a ayudar esa fineza para delinear un poco aquí mi mano. ¿No? Gracias. Un poco más, más gordito aquí la yema del dedo pulgar, ¿sí? Aquí están los otros que se asoman, cuidado, la unita, un poco difícil, pero bueno, le falta tal vez un poco de punta a este lápiz, pero bueno, ya aquí estoy. Y el resto, aprovecho aquí para hacer esta definición, y esta otra. Aquí es más intenso. Esta parte de aquí. Vean cómo lo difumino, es poquito. Estoy observando. Bueno, tiene una pulserita el modelo, no se la voy a poner. Acá. Aquí tengo una claridad, lo voy a hacer con el pincel. Ok. Entonces, son muchos valores, muchos valores tonales que me están ayudando a definir. Aquí igual, vean, de acuerdo al modelo, me fui ya muy claro. Entonces, no pongo la creta, porque voy a generar rosas. Se pueden mezclar, pero les dije que por cuestiones de técnica y de estética de la misma no es tan conveniente. Entonces, donde ponemos creta es creta nada más. Entonces, aquí me pasé, creo que corrijo, suavizo, con un pedacito de borrador. Técnica sustractiva. Sí, porque si hubiera puesto el blanco, se va a poner un ros. Entonces, lo voy a poner ahorita, por fines de la demostración didáctica. Vean, no se quita completamente, pero se limpia lo suficiente. Lo vamos a poner con el pincel de creta. Suavecito. Y bueno, vamos a... Vamos a poner aquí un poquito. Ya de nuevo. Porque esta demostración no la vamos a acabar, pero bueno, que se vea. Se está mezclando, pero no mucho, ¿se dan cuenta? Realmente es un espacio, ¿sí? Es poquito, es un pedacito. ¿Y este no lo difumina? Se puede difuminar, ¿sí? Se puede difuminar o se puede dejar el trazo. Ok. Aquí voy a usar, para fines de difuminado, voy a usar aquí el dedito, que es lo que no tengo contaminado. Porque si uso los pinceles, ya están contaminados. Aquí lo uso. Y bueno, aprovecho para ver que aquí también tengo un blanco, un brillo en el que ya le puse sanguina. Y lo voy a aplicar con la barra creta. Se haga un poquito de rosa, ¿verdad? Vamos a esfumarlo con el dedito. Simpático. Sí, inclusive, bueno, vamos a ponerlo acá. También esto recomiendo al final, pero ahorita por fines de demostración, repito, lo ponemos, ¿no? Puedo, vean cómo funciona realmente, ¿no? Igual, aquí creo que se están poniendo. Y se generan carnaciones muy bonitas. Y de una vez, aquí como estamos hablando de los blancos, de una vez lo vamos a poner aquí, que lo tenemos. Estoy insistiendo en la demostración didáctica porque esto que estoy explicando no ha quedado claro. Hemos estado trabajando mucho el alto contraste. Es decir, luz y sombra. Y nos está faltando este modelado. Aquí, vean, se mezcló tantito. Se mezcló, se mezcló tantito. Estoy buscando las carnaciones. Ahora, todavía veo, por ejemplo, en el caso del rostro, que todavía puedo sacar tonos más intensos. Aquí el dedito me está botando, ¿eh? Me está botando un trazo. Lo voy a corregir antes de seguirle. Me está molestando un poco ese trazo. Quedó muy intenso y no se difuminó. Voy a suavizarlo. Voy a suavizarlo. Y... Este creo que es más amplio también. Bien, decía del rostro que tiene más intensos. Entonces puedo empezar con el lápiz, con el lápiz sanguíneo a generar objetos intensos. Y... Esfumados. Con el pincel. Gracias. Gracias por ver el video. No entra tanta luz aquí, en esta parte del ojo, entonces suavizo, sigo observando. Un poco de blanco. En la parte del cuello creo que tengo mayor oscuridad. Es un cambio de plano. Ahora se dan cuenta de la profundidad que se genera entre el cuello y la espalda. Que incluso aquí vamos a usar el borrador de modelado, que ya lo aplicamos en la anterior demostración. Entonces, pedacito por pedacito. Se dan cuenta de cómo separe el plano. Bien. Y este... Bien. Y puedo todavía seguir dando un poco más de intensidad en algunas partes del cuello. Que incluso aquí me está marcando un blanco. Un poquito blanco. Acá en la mano. Entonces, espero que con esto quede un poco más claro la forma como tenemos que ir modelando pedacito por pedacito. Es cuestión de paciencia, tener calma. Incluso en esta primer parte que llevo del modelado, todavía se puede seguir observando, se puede seguir retocando cada una de las partes. Intensificando algunos, dando ciertos toques. Vean, por ejemplo aquí. ¿Sí? Aquí estoy usando el valor de la línea. Incluso no necesariamente se tiene que difuminar. Y con esto finalizamos esta segunda y última demostración didáctica. Gracias por ver el video.